la que atraviesa en nuestro país hasta la fecha los gobiernos socialcomunistas. Sus teorías comunistas ya no valen, y son y es un modo de fascismo, aunque no lo crean. Bueno, antes de comenzar con la valoración, una aclaración simplemente por si se da algún tipo de debate con las expresiones que se utilizan aquí en la Cámara, por mi parte decir que toda la referencia hacia mí como socialcomunista o como rojo es bienvenida, porque soy socialcomunista y rojo. Por lo tanto, que no se tome en la Cámara ni en la mesa donde se debata, como ningún insulto o nada, me parece perfecto. Me reconozco como socialista por parte de mi familia, como comunista por parte de la familia de mi padre, socialista por mi madre y anarquista por mi tío asesinado con 20 años y enterrado y desaparecido durante muchísimos años. Por lo tanto, es más, me siento alegre, espero que, a pesar de que no fuera creyente él, si en alguna parte está, seguramente se siente muy orgulloso que los descendientes de esa gente perseguida y asesinada estemos hoy aquí, en este Parlamento, representando la soberanía popular. Por lo tanto, agradezco cada vez que me llame socialcomunista, porque me refuerza además en los valores que vengo defendiendo, los cuales veo y me siento muy orgulloso y los defenderé. Presidente, ¿la cuestión? La cuestión, la cuestión, muy interesante, porque yo recuerdo que calificaba de ni chicha ni limona algunas de las PNLs que presentó Ciudadanos y la verdad que hay que entender que esta, llegue como si era un plato de sopa y hubieran echado un kilo de sal, ¿no? Quiero decir que está realmente rica, pero cuando la pruebes te das cuenta que tiene un montón de cosas, todos juntes, que son difíciles de valorar. Gracias.